Yo les reclamo a ellos, yo les digo que la verdad me tienen en el paseo de la muerte, porque sinceramente todo lo que el médico ordena me lo han venido negando. La señora Patricia Carrasca del Quintero vive una difícil situación. Desde el 2016 presenta una patología de alto riesgo y hasta hace 20 días había pasado su enfermedad en el silencio. Sus familiares ya conocen de su caso, pero sigue quedando olvidada por parte de la EPS Salud Vida que no ha hecho nada por su situación, que empeora cada día y que no tiene remedio por parte de los responsables de su salud. En una camilla de la habitación 15 del Hospital Emiro Quintero Cañizares pasa los días esta mujer pidiendo al cielo por su vida. Me han negado los tratamientos, las citas las he perdido, las citas de controles, todo lo he venido manejando así con paciencia, demasiada paciencia, pero al final de eso ya estoy rendida. La verdad estoy rendida porque aún ahorita desde el sábado antepasado estoy acá hospitalizada, necesito una remisión para el instituto allá en Bogotá y la empresa ha hecho caso omiso a eso. En su lucha ha reunido una carpeta de documentos donde se encuentran tutelas, desacatos, autorizaciones firmadas, pero su traslado no lo recibe. Todo ha estado en lo que ella misma considera el paseo de la muerte. Ya no soporto más, mi estómago crece y crece, ya no puedo alimentarme, ya tengo mucha dificultad, demasiado. Y me dicen que para mañana, que están haciendo las vueltas y eso, y al final es falso porque aún mire cómo estoy en este estado de salud, es culpa de ellos, porque el médico tratante me mandó, me ordenó un medicamento y por falta de consumirlo, mi estómago se puso así, ya requiero de cirugías, pero los médicos me dicen que es un poco tarde por el hecho de que fallé el tratamiento, el problema avanzó. La espera se hace más larga para Patricia en el hospital Emiro Quintero Cañizares, donde ha tenido una atención médica adecuada, pero ya por su salud no puede comer normal y las horas son eternas, el desgaste es cada vez mayor, las ganas de vivir aumentan, pero la incertidumbre coge fuerza. Ya es justo de lo que me han hecho sufrir. Que se pongan la mano en el corazón y que miren que es una vida que está en riesgo, que es una vida que está en peligro, que ellos tienen todos los medios para salvar una vida, que por qué razón son tan injustos, que yo en todo momento que he solicitado el servicio, sean conscientes que he ido de muy buena manera a solicitarlo, pero no lo he recibido de esta forma. Lo más preocupante para la familia es que la enfermedad progrese y ella no tenga ningún tratamiento, que siga siendo excluida por una empresa que dice preocuparse por la salud de sus usuarios. Salud Vida. Es la petición de una mujer que cada segundo quiere vivir y que está en manos de quienes son responsables de su salud y de su tratamiento médico. Es la petición de una mujer que está en riesgo.